Mira, yo antes de poner a Ormeño pondría Ruidas. No seas malo, pues, Diego. A mí no me encantó Ormeño, te digo la verdad. Me pareció un jugador útil. Pero ¿qué dijo Gareca en la conferencia? Y tenía razón. Cuando él, de hecho, da un mensaje de advertencia al futbolista que puede ser seleccionado, más allá de que en ese momento no tenía los planes para la fecha dobla anterior a la Copa América. ¿Qué pasa con Ormeño? Deja de jugar con el Puebla. Sí, se va de vacaciones. Y él tenía un problema en el tobillo. Y en vez de continuar con la recuperación y la rehabilitación, se va a Acapulco. Y Gareca lo dijo públicamente en esa conferencia. Dijo, él pensaba que al no llamarlo en la fecha doble, antes de la Copa América, de repente pensaba que no iba a ser tomado en cuenta más en la selección. Lo llamamos a la Copa América y tuvo que ir a la selección a rehabilitarse. Entonces, tampoco es que... Lo cierto es que Perú va a jugar, y el resto de selecciones de Sudamérica, van a jugar fecha triple en septiembre. El 2, jueves 2, vamos a recibir a Uruguay. El 6, cuatro días después... Domingo. Recibiremos a Venezuela. Dos partidos locales. A linda oportunidad. Linda oportunidad. Y después nos va a tocar otra vez, por undécima ocasión en la era Gareca, jugar contra Brasil. En Brasil. El 10 de septiembre. Para el martes tienen que estar definidos estadios, ciudades y horarios. Sí. No estaban confirmados todavía. De hecho, Brasil no sabe dónde va a jugar con nosotros. Brasil antes de jugar con nosotros, jugaba con Chile y con Argentina. Sí. De local contra Argentina. De local contra Argentina y con Chile. Y ni le gane a Argentina. ¿Ah? O sea, que a Argentina no se le ocurra ganarle a Brasil. No, no. No, que gane a Brasil. No puede pasar tanto... No, son ocho días que pueden marcar el rumbo de la eliminatoria. Totalmente. Yo creo que el año, más que nada, va a marcar el rumbo. No, no. Pero son ocho fechas. No, pero lo que pasa es que imagínate que te vaya muy mal. Ah, bueno, sí, también. Ahora sí. A mí lo que me preocupa es el primer partido, porque con Paolo jugando 10 minutos, recién regresando, sin la Padula. Las opciones son mínimas. Tú tranquilo que Paolo va a jugar bien. No, yo estoy tranquilo desde ese sentido, pero el pasado inmediato de Paolo no es alentador. Y terminó el partido el otro día, jugaba 45 minutos. Pero cuando vino a jugar, ahí está el documento que Comebol envió a las federaciones. Ahí está. Cuando Paolo vino la otra vez... Pero le dolía. Pero venía jugando. Pero le dolía. Pero venía jugando. Ahora está sin dolor. Venía jugando. Entonces, también vimos una versión... Y yo creo que ese fue un punto de inflexión de lo que hablamos, contra Colombia, el 3 a 0. No, no, no. Y Paolo, a ver, si yo te hago preguntas, si Paolo está al 80, teniendo en cuenta lo que pasó contra Colombia en Lima, si Paolo está al 80, 70, no sé, ponle cualquier porcentaje. Que no está al 100%, diga. No está al 100%. ¿Jugas con Paolo? Si no está la... Como no está la Paola, sí. No tengo ninguna duda. Como no está la Paola, no tengo ninguna duda. No, Ormeño, no otro jugador. No. Ninguna duda. Pero di lo que piensas. No, yo no, no. No, ya con lo que se vio frente a Colombia... Es que tenía dolor en ese momento. El otro día hablaba con un amigo que es preparador físico, fisioterapeuta, todo esto, y que ha trabajado en fútbol mucho tiempo. Me decía, ahora es al 70, al 80%, juega con el de 100%. Así la diferencia dentro de la jerarquía sea abismal. Siempre. Y eso lo determina el resultado después. Si estuvo bien o no estuvo bien, lo determina el resultado. ¿Qué pasó? Probablemente. Mira, ahora hablamos de este caso de Paolo, pero nos olvidamos de lo que dijimos en el Mundial. ¿Cómo no arrancó Paolo con Dinamarca? No. ¿Y cuánto venía jugando Paolo en ese momento? Nada. Y la explicación fue esa. Paolo está al 60, 70%, Farfán, Flores, Carrizo... Pero había un equipo que había funcionado muy bien en ese proceso del Mundial, con Farfán de 9. Venían. No era solo Paolo. Venían todos al 100%. Y... No es la misma situación. Para mí no es la misma situación porque ese equipo estaba funcionando muy bien. Jugamos un gran partido contra Croacia, pero el argumento del estado físico y estar al 70% o 80%... No, pero ahora, a ver, si la Paola estuviera bien, esta conversación, si la Paola pudiera jugar, no la tendríamos. O sea, Paola tendría que esperar, pero la Paola está suspendida. Entonces, ahí no hay por dónde no encontrar y buscar un 9. Sí tiene... Sí me parece que para esa decisión sí influye la diferencia o la distancia entre el que está al 70% u 80% y el que viene detrás. ¿No? Ahora... ¿A quién pondrías? Yo a Ormeño. Si tuviésemos que jugar mañana. ¿A Ormeño? A Ormeño. Mira, yo antes de poner a Ormeño pondría a Ruidas. No seas malo, pues, Diego. A mí no me encantó a Ormeño, te digo la verdad. Me pareció un juego útil. Pero, ¿qué dijo Gareca en la conferencia? Y tenía razón. Cuando él, de hecho, da un mensaje de advertencia al futbolista que puede ser seleccionado, más allá de que en ese momento no tenía los planes para la fecha doble anterior a la Copa América. ¿Qué pasa con Ormeño? Deja de jugar con el pueblo. Se va de vacaciones. Y él tenía un problema en el tobillo. Y en vez de continuar con la recuperación y la rehabilitación, se va a Acapulco. Y Gareca lo dijo públicamente en esa conferencia. Dijo, él pensaba que al no llamarlo en la fecha doble antes de la Copa América, de repente pensaba que no iba a ser tomado en cuenta más en la selección. Lo llamamos a la Copa América y tuvo que ir a la selección a rehabilitarse. Entonces, tampoco es que hayamos visto... Yo no soy el... Tú sabes que yo no soy defensor de Ormeño. De hecho, a mí no me termina de convencer al 100% el tipo de juego para esta selección. Pero... No hemos visto todavía la mejor versión de Ormeño físicamente en la selección peruana. Si Paolo está para 45%, prefiero que arranque de todo lo que tenga hasta el minuto que pueda. Y después... Y lo pierde de más. Y después no estirar, no estirar, porque ha pasado antes, porque es un futbolista diferente. Se estira su permanencia en el campo hasta ya el último segundo donde ya es evidente que no puede seguir. Paolo va a jugar ese día de titular si es que en el Inter empieza a jugar 90%. Porque si está jugando 10%, yo no creo que este comando técnico decida ponerlo de titular. Si juega 10, 15, 20, 10, 15, 20, 10, 15, 20. Pero tú lo dices por el antecedente del partido con Colombia porque hay muchos casos en la selección de jugadores que no han sido titulares en sus clubes vienen a la selección y juegan 90. Pero Paolo tiene una determinada edad. Por eso, por eso te preguntaba, si es por el caso específico de Paolo. Específico, porque tiene una determinada edad, tiene un determinado tiempo sin jugar, está jugando, sí, ya volvió, está jugando poco y este partido y este primer partido es el más importante de todos porque además genera el resultado y lo que pueda generar Perú en este partido desde lo futbolístico y todo, va a generar todo lo que viene después. Principalmente... Pero si no está para 90 en el primero, no va a estar para 90 cuatro días después. No, pero es que... Pero cuatro días después ya tienes a la padula. Sí. O sea, tú cuando necesitas a Paolo es como Uruguay. Necesitas gente, lo que dice Michael, está al 70%, bueno, dame 70 minutos buenos. Lo que tengas. Dame todo. Yo sé que estos son datos, son estadísticas, pero no es casualidad que casi siempre frente a Uruguay él juega muy bien y con defensores que se han mantenido con el paso del tiempo. Sí. Puede haber una lectura ahí también de características de defensores con los que Paolo suele ganar los duelos. Para mí es una moneda de la aérea. Si Paolo viene y entrena bien, se mete al equipo. Se mete al equipo de todas maneras. O sea, no hay manera que Paolo llegue a la videna el lunes y entrene bien y no se mete al equipo. Yo no creo que, aunque es válido, yo no creo que el análisis de este comandante técnico se base únicamente en verlo bien en la práctica. Imposible. O sea, ellos analizan, tú sabes, analizan todo. ¿No? Y el pasado inmediato y determinado tiempo de trabajo, de competencia, de nivel. Las decisiones en muchos casos terminan pasando por cuestiones emocionales. Y si tú tienes a Paolo Guerrero que está para jugar, no está la Paolo, insisto, si estuviera la Paolo esta ejecución no existiría, versus otro nueve que no tiene esa jerarquía, yo veo muy difícil que Gareca no lo ponga a Paolo. Es más, si está Paolo entero, la cinta y sale primero. Pero está. Yo creo que en 20 días que es el partido, son 20 días, ¿no? Esta semana va a ser un poquito más. 25 días. 25 días. En 25 días va a llegar bien. Ojalá. Va a llegar bien. Ojalá. Yo creo que tendrían que verlo muy mal para no ponerlo de titular. Además, Gareca, cuando finalice la conferencia, ¿qué dice siempre? Una frase que nunca falta y después está el gusto. Gareca, Gareca, Gareca. No, y después está lo que uno siente. Hay cosas que no va a medir. Gareca en la conferencia no es Gareca. Pero no has visto que esa frase está traducida en muchas de sus decisiones. Ya a estas alturas lo conocemos. Por eso mismo. No es una frase solamente que la dice y que no la hace. Es una frase que además la lleva a cabo. ¿Cuál? La de que él a veces siente cosas más allá de las mediciones o tiene una intuición o un gusto personal que lo lleva a tomar ciertas decisiones. Yo creo que va a ser trascendental lo que pasa acá en estos 20 días. Sí, lógico. Eso es... O sea, si Paolo llega jugando 10, 15, 20 me parece muy difícil que pueda ser titular. Yo creo que si no... Ya pasó dos veces. Con Paolo y con Jefferson contra Brasil. Si no le duele la rodilla... La consecuencia fue... Si no le duele la rodilla yo creo que va a jugar. No lo duele la rodilla. Más allá deadadadadadadadadadadadadly.com